bienvenidos a construyendo el nuevo el salvador en esta ocasión hemos venido a este lugar que habíamos estado esperando que estuviera listo el estadio de fútbol playa este interesante lugar ha estado en construcción desde hace varios meses y tiene un concepto adecuado para lo que sería darle más auge a un deporte que nos ha permitido participar en competencias a nivel mundial teniendo resultados bastante importantes como aquel cuarto lugar que sorprendió al mundo entero durante el mundial de fútbol playa del 2011 la selección de playa tiene varios logros entre los cuales están campeonato de fútbol playa de concacaf 2009-2021 copa centroamericana 2014 2016 y 2018 copa independencia 2012 copa salvador del mundo 2013 copa el salvador 2022 los juegos bolivarianos de playa medalla de oro en el 2016 medalla de plata en el 2014 subcampeón de fútbol playa de concacaf 2010-2013 subcampeón de copa cancún de fútbol playa 2012 subcampeón de la copa pilsenar de fútbol playa 2012 2013 y 2016 hoy en el año 2023 estamos estrenando estadio y la selección nacional se presentará en su primer partido el día hoy domingo 2 de julio esperamos que las condiciones climáticas permitan la celebración de este encuentro ahora podemos ver las nuevas graderías y sillas deportivas en todas las áreas de este recinto hay un detalle en la cancha que la noche anterior hubo lluvia torrencial hasta el amanecer y el momento que firmamos este reportaje que fue a las 6 de la mañana el agua no había logrado ser drenada por completo con el nuevo sistema pero tranquilamente podemos decir que si se logró drenar y los juegos centroamericanos y del caribe se están llevando normalmente este es una cancha anexa en la cual se ve que está lista para fútbol playa pero anteriormente era usada para bolívar tiene nuevas butacas ahora nos dirigimos al gimnasio nacional josé adolfo pineda con su nueva fachada la cual es un toque de modernismo y arte usando la construcción antigua según hemos visto en las imágenes el interior está bastante mejorado con su nueva sillas cancha elementos agregados y el sistema nuevo de vídeo que hace una experiencia inolvidable cada partido ahora vamos a la entrada norte la cual está aún en proceso de restauración podemos ver que la placita frente a la entrada norte ha sido restaurada ya que había sido víctima de la remodelación y construcción acelerada de estos escenarios también podemos ver que la fachada tiene sus detalles en el piso de la forma de una pelota de baloncesto así como la iluminación nueva estamos seguros que de noche se ve aún mejor y más bonito debido a la nueva iluminación led arquitectónica que posee este recinto espero que con el tiempo se aproveche realmente la inversión que se está haciendo en este lugar vendremos en una ocasión posterior para ver cuando esté totalmente entregada esta obra hay detalles entre modernidad y practicidad en el diseño del estadio de fútbol playa permitiendo la protección de los rayos solares o lluvia intermedia y también permite el flujo de la brisa para mantener fresco al público obviamente este lugar no está para soportar tormentas fuertes ya que está prácticamente al aire libre pero sí permite cierto nivel de tolerancia a estos elementos los invitamos nuevamente a asistir a los encuentros y sintonizar los canales autorizados para apoyar a nuestra selección nacional de playa así como nuestros amigos visitantes a quienes debemos hacerlos sentir como en casa vamos a bajar un poco del lado sur del estadio de fútbol y lo que encontramos es un parqueo subterráneo de dos niveles bastante amplio el cual nos asegura un espacio de parqueo para asistir a este lugar esperamos lo mejor para nuestro país y no nos aguantamos para ver terminados al 100% todos los recintos en construcción les agradecemos su sintonía y los invitamos a próximos episodios de Grow Media se despide Mauricio Bernal que Dios los bendiga y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!